hoy os traigo un reto además quíntuple porque si no me equivoco hay que resolverlo de cinco maneras diferentes visualmente parece sencillo porque viene así todo muy ordenado y demás pero ya os digo que hay que ordenarlo de cinco maneras diferentes y creo que ya veis un poco por dónde va porque tiene muchos colores vamos a sacarlo de aquí esto viene directamente desde rombol y bueno aquí lo podéis ver yo ya he leído las instrucciones en la web por lo tanto esto ahora mismo no hace falta bueno de hecho veo que ni siquiera son las instrucciones del juego así que fuera que tenemos aquí exactamente son cuatro piezas con estos puntos de colores en todas las caras blanco amarillo verde azul rojo y negro pues el reto es tan sencillo como a ver si me explico porque a mí me ha costado un poco entenderlo tenemos que formar cinco figuras diferentes lo único que hay que respetar es que a la hora de formar la figura tiene que conectar un color con el mismo color vale para que me entendáis por ejemplo sería blanco con blanco aquí blanco con blanco aquí y como veis si yo quiero conectarme aquí con el blanco tengo un problema porque con esta ya no me estoy conectando con el blanco veis sería blanco blanco pero aquí blanco rojo eso está mal tengo que buscar la manera de yo poder conectar blanco con blanco también con la última pieza vale que se cierre el círculo si alguien no lo ha entendido todavía que no se preocupe porque va a estar clarísimo cuando intente resolver uno de verdad por lo que he leído en la web el más fácil es conectar amarillos y el más difícil conectar azules también otra cosa que pone de las cinco soluciones sólo hay dos que se pueden mantener en la mesa sin tocar pero para las otras yo creo que el para las más difíciles imaginaos pues que la forma es así esto no se mantiene en la mesa entonces podríamos decir que hay que resolverlo en el aire ya que hay que mantener todas las piezas unidas si lo dejo en la mesa se deshace vale empezamos con amarillo simplemente vamos a intentar identificar amarillo amarillo tenemos dos amarillo amarillo 2 es que blanco imaginaos hay cuatro yo aquí por ejemplo junto amarillo con amarillo y aquí pues es verdad el amarillo es el más sencillo ahí está esta figura es correcta las cuatro piezas están conectadas podemos decir en círculo por el color amarillo podemos comprobarlo esta con esta se conecta con amarillo aquí veis comprobamos esta con la siguiente he visto que por aquí se conectaba por amarillo comprobamos esta con esta justamente tiene los dos amarillos que se conectan y finalmente estas dos amarillo y amarillo vale entonces cerramos el círculo y hay como una especie de circuito de amarillo vale tenemos un color listo por ejemplo vamos con el rojo y tenemos otra vez dos en todas las piezas puede ser dos y dos esto no me gusta porque este rojo ya lo estamos desperdiciando tendría que ser por ejemplo algo así conectamos rojo con rojo conectamos a ver podría ser algo así pero no esto no va a llegar de todas formas no cuadra veis aquí ya sí que vamos a encontrar un punto de dificultad esto tampoco no es posible que cuadre si tuviera aquí rojo y rojo sería perfecto o en un lateral claro porque podría conectar así pero de esta manera no puedo hacer nada porque me queda por ejemplo rojo aquí conecto así pero no tampoco sé que el amarillo es el más fácil y azul el más difícil pero el rojo no sé si está más cerca del azul o del amarillo eso no no lo especifica a ver una vía mira esta la tiene en el lateral si yo hago así de verdad yo aquí no puedo terminar dónde están los otros rojos creo que lo tenía pero se me ha caído todo fíjate si este rojo estuviera en este lado yo aquí sólo tendría que encajar y ya está pero está en el otro lado bueno a sólo hay que hacer esto si hacemos así para si la mantengo aquí veis en este caso yo no puedo dejarla se caería por lo tanto forma parte de las soluciones éstas que no se pueden dejar sobre la mesa pero yo ahora mismo lo tengo resuelto así que se puede que bien compruebo rápidamente está con ésta nos conecta con estos dos está con la siguiente con la de abajo pues si veis ahí dentro tiene rojo y rojo la siguiente de abajo conecta con ésta por ahí lo veis rojo con rojo y por último está con ésta conecta por ahí de hecho mirad cuánto rojo ahí tenemos conectado así que está perfecta esta es la solución roja vale vamos a probar con el color negro que de nuevo sólo hay dos por pieza entonces porque del blanco hay tantas bueno y están todas en el mismo sitio me parece bastante curioso pero bueno vamos a ver negro vale y dónde queda y aclaro con esto cierras el circuito y ya no puedes resolverlo qué curioso si yo ahora conecto aquí ya dejo muy alejado este de este por lo tanto esto no es la solución vale veo que estas dos las tienen los laterales y estas dos son de esta manera vale pues pasa una cosa muy curiosa y es que la única solución que encuentro con el negro es ésta la cual no cuadra mucho con lo que yo tenía entendido pero la única manera de que todos los colores negros estén en contacto pero es que llevo unos 15 minutos intentando unirlas de otra manera y no hay ninguna posibilidad de hecho voy a mirarlo porque me da mucha rabia si es ésta ya está paso al siguiente color mirad esto menos mal que están las soluciones porque si no esto me hubiera destrozado la cabeza este es el que hemos hecho antes que es el más fácil es amarillo pero este es el negro y si os dais cuenta es exactamente lo que he hecho es que no hay otra o sea sospechaba bastante que está la solución pero para mí no cuadra muy bien con la regla pero si en la solución está lo doy por buenísimo y ahora simplemente nos falta verde y azul que se supone que es el más difícil así que vamos a hacer el verde entiendo que está y así que va a cumplir otra vez la regla esta yo creo que simplemente es uno de los colores que físicamente pues no han podido hacer que cuadre vale si cuadramos este con este no me gusta porque dejamos el verde muy alejado seguramente habrá otra manera de hacerlo mejor como ésta cuadramos éste con éste estos están mucho más cerca ui a vale esta con ésta por ejemplo y no bastará no vale esta podría ser a ver cómo era si no es justamente al revés en serio dónde está él me estoy liando no mira está bien verde con verde creo que está todo correcto esta es la figura verde comprobamos rápidamente cada una tiene que conectar con dos verde conecta aquí con verde y verde conecta aquí con verde vale esta nos conecta aquí con el verde y con la anterior por aquí atrás verde y verde y por último estas dos conectan por aquí con verde y entre estas dos con verde por lo tanto encaja perfectamente aquí esta es la más difícil de mantener la forma la verdad porque tiene una forma extraña pero está resuelta y ahora sí vamos a por el nivel final se supone que el más difícil cara todo esto estoy pensando que os he dicho que había cinco colores pero realmente hay seis colores contando el negro y el blanco pero creo que el blanco no lo tiene en cuenta porque ninguna explicación te pone que tengas que lograr seis soluciones claro que tontería es que el blanco como tiene tantísimo esto haces así y todo conecta con blanco vale entonces ésta sería como esa sexta solución pero es que ya ni la cuenta porque es demasiado fácil que yo creo que con el negro pasa algo parecido pero bueno le han contado como solución pero bueno lo que vamos azul con azul yo puedo juntar azul con azul y ahora aquí nos acercamos casi eh casi porque el azul está ahí arriba fijaos que me he quedado cerca y aquí arriba no hay manera de cambiarlo vale bueno pues efectivamente de momento parece más difícil difícil no sé por qué porque están como muy alejados algo así es que están en el lado que no me gusta pero bueno si hago así tampoco así tampoco no siempre quedan muy alejados al ser tan difícil no creo que quede un bloque perfecto en la mesa algo algo bonito sino que va a tener que quedar algo aquí incómodo tendría que quedar justo aquí abajo para que esto fuera bien pero si queda lo había movido qué bien perfecto mira a pues queda una figura relativamente perfecta lo que pasa es que dudo mucho que esto se aguante en la mesa verdad bueno sí se puede bueno no si suelto esta se cae pero vamos a comprobar azul y azul aquí abajo conecta esta conecta con esta aquí azul con azul y por último ahí veis azul con azul por lo tanto tenemos otra vez un circuito todo conectado con azules así que tenemos la solución del azul y si suelto se cae así que nada puzzle resuelto incluido con el blanco que no hace falta porque obviamente sale solo es esta cruz pero bueno es un puzzle que me ha parecido bastante curioso no tengo ni idea de si hay más de una solución para cada color podría ser sea como sea me ha gustado mucho el reto me parece completo además fijaos que llevo un buen tiempo la única solución que no me ha gustado mucho la verdad es del color negro porque bueno no cumple mucho con las reglas que yo tengo en la cabeza pero bueno a veces pasa esto en los puzzles lo habéis visto es la solución correcta así que yo diría que un poco forzada pero en general el puzzle me ha gustado mucho tenéis el enlace de compra abajo en la descripción directamente desde la web de Rumble yo espero que os haya gustado que hayáis disfrutado y que hayáis pensado un poco si es así podéis dejar un buen like como siempre suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!